Hola, buenas. Soy Jorge Zazlana, comercial de hijos de Manuel Crespo. Y os quería enseñar el GLA 200 CDI que tenemos en nuestras instalaciones. Este coche cuenta con la línea Style. Se podría elegir en tres tonos, en blanco, negro y rojo, sin sobrecoste alguno. Llevaría en serie farol viseno, luces diurnas de fibra óptica, llantas de aleación, en 5 radios dobles y 18 pulgaras. Llevaría una marca también en color negro. El interior se puede elegir en tres tonos, en negro, marrón expreso y beige sáhara. Como veis aquí, este es el color negro, con cambio automático. El coche contaría también con pantalla color. Si vienen por las plazas traseras, pueden ver que también el coche es bastante amplio. Viene con un mix de similcuelo y tela. Y en la parte trasera también encontramos la descensa del paragolpes. Detalles cromados en el maetero y un maetero muy amplio. Bueno amigos, pues el hijo de un mal hombre para poder enseñar este vehículo y otros muchos otros. Gracias.